Hola nena, ¿cómo estás? Ya ha pasado un año o más Si lo sé, no volverás Lo has unido ya, quizás Sigo en calle San Martín Y tal vez pases por aquí Y he aprendido de una vez Cómo se hace un buen café Mi vida sí que tiene conocido mucha gente Y he hecho cosas importantes Tierto, no me va tan mal Pero cuando regreso por la tarde Siento que algo aún me falta Que no sé cómo explicar He pintado el cuarto azul Como habías pensado tú Y un día casi sin pensar Lo he dejado, ¿sabes? El fumar Mi vida sí que tiene conocido mucha gente Y he hecho cosas importantes Tierto, no me va tan mal Pero cuando regreso por la tarde Siento que algo aún me falta Que no se quiere explicar Tu vida sí que tiene conocido mucha gente Y sigues bella como siempre Dime, niña, ¿cómo te va? Tal vez cuando regreso por la tarde Sientas algo que te falta Que no sepas explicar Tal vez cuando regreso por la tarde Sientas algo que te falta Y que no sepas explicar Mi vida sí que tiene conocido mucha gente Mi vida sí que tiene conocido mucha gente Y he hecho cosas importantes Tierto, no me va tan mal Pero cuando regreso por la tarde Siento que algo aún me falta Que no se Tu vida sigue bien Y sigues bella como siempre Y sigues bella como siempre Dime, ¿cómo te va? Tal vez cuando regreso por la tarde Sientas algo que te falta Que no sepas explicar Tal vez cuando regreso por la tarde Sientas algo que te falta Tal vez cuando regreso por la tarde